¿Qué tal amigos de deportestelemundo.com? Estamos desde el MGM Grand en Las Vegas, donde el sábado se dará finalmente el momento, la gran batalla entre Floyd Mayweather Jr. y el argentino Marcos Maidana. Una noche que será muy especial, porque en esta cartelera hay otras peleas que prometen robarse el show. Una de ellas, por supuesto, es la de Amir Khan contra Luis Collazo y otra, la de Love contra el mexicano Periván. Único mexicano en esta gran cartelera. Nosotros hablamos, por supuesto, con ellos, porque Khan está enfocado en ser el que va el siguiente contra Mayweather, pero Collazo dice, primero tiene que pasar por encima de mí. Bueno, me va a dar una ventaja, yo creo, porque está subiendo de peso. Hace 12 meses que no he peleado y va a pelear con un sueldo que tiene mucha hambre. Hace mucho que no he peleado una cartelera así y es bien orgulloso de estar aquí. Y bueno, lo voy a dar a los fanáticos del boxeo una gran pelea. Y además, el mexicano que dice que Love no es el futuro del deporte y nos cuenta cómo es que piensa obstruirle ese destino. Escuchemos. Mi forma de pelear es eso, siempre buscar, nunca reúne a los combates, estar siempre dando un buen show para la gente. Siempre me gusta que la gente salga contenta de los eventos en donde yo participo. Ya después de esa última conferencia de prensa, solo queda la ceremonia del pesaje, que será mañana y por supuesto, como en toda ocasión de Floyd Mayweather, tiene que tener algo diferente. Esta vez va a ser un evento, un show del rapero 2 Chainz, así que vamos a ver también un poquito de música. Nosotros vamos a estar aquí desde Las Vegas trayéndoles todos los detalles, así que síganos en Twitter, Instagram, Facebook, por todas nuestras plataformas y recuerden ver titulares y más y titulares Telemundo para todos los detalles. Desde Las Vegas, Ana Yurka, Deportes Telemundo.